Hola, bienvenidos una semana más a La Cocina de Vero. Yo soy Verónica Cervera. Hoy vamos a hacer pescado en sobreuso. Esta receta me la dio mi padre. Es una receta que hacía su mamá cuando tenía sobras de pescado. Yo usé hoy dos filetes de pescado que me habían quedado de una comida anterior. Los había hecho al horno. Y ahora lo que vamos a hacer en esta receta es recalentarlos en una salsa. Yo le puse a la salsa peperoncini, pero le pueden poner también hojas de laurel, tomillo. La pueden sazonar a gusto. Ya van a ver que es fácil. Y bueno, antes de ir a la receta, les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan ya. Y le den a la campanita de notificaciones que les avisa cuando publico un nuevo platillo en este canal. Vámonos ya con el pescado en sobreuso. Lo primero que vamos a hacer es poner unas dos cucharadas de aceite de oliva en la sartén. Y a fuego medio vamos a empezar a hacer el sofrito. Tenemos aquí como un cuarto de taza más o menos de cebolla morada, pimientos verdes y pimientos rojos. Y lo vamos a dejar pochado. O sea, lo vamos a sofreír unos cinco minutos. Cuando ya estén pochados los volitales, y que veamos que se empiezan a poner piernos, vamos a adicionar dos dientes de ajo machacados. Y vamos a sofreír 30 segundos, un minuto más, antes de adicionar la salsa de tomate. Yo le voy a poner también un poquito de peperoncini antes del tomate. Y aquí media taza de salsa de tomate. A mí me gusta ponerse la sin sal. Y como siempre aconsejo, vamos a dejarla caramelizar un poquito antes de añadir el vino. Añadimos un cuarto de taza de vino seco o vino blanco para cocinar. Y dejamos que se apagre con cejitos. Y colocamos los restos de pescado que teníamos el vino anterior. Ahora ponemos un poquito de la salsa por encima del pescado. Y bajamos el fuego a medio-bajo y lo tapamos. Y lo dejamos aquí que se caliente durante 10 minutos. Esto va a evitar que el pescado quede seco, que salga un olor desagradable si lo calientas en el microondas. Y va a estar perfecto para comer con un arrocito blanco. Y ya tenemos acá el pescadito. Huele riquísimo. Y ahora lo vamos a servir con arrocito blanco y otras delicias. Se me rompió un poquito a la hora de sacarlo del sartén. Pero bueno, no importa. Al final ha quedado lindísimo con esos colores del sofrito. Y lo vamos a servir con arrocito blanco, platanitos maduros fritos y aguacate. Buen provecho. Si te gustó esta receta de aprovechamiento, dale like y coméntame. En la cajita de descripciones te dejo los ingredientes que he usado. Y bueno, nada. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!